Al año y medio te saca campeón, en cuestión de 10 años te llevan a final del mundo, a final de Libertadores, te saca campeón. ¿Cuántas veces pudo? Un matrimonio joven de 10 años en el cual creciste y llegaste a un punto en el cual se cicla y se acaba. En ese momento fue Tuca, Pumpido, Leo Álvarez, Vato. En estos momentos fue Tuca, Miguel Herrera, Diego Coca, Chima y Ziboldi. En ese momento tenías buen fútbol, pero faltaba a lo mejor esa inercia de campeón. Este equipo le sobra eso. Lo que logró Ziboldi, olvídate del 4-1. Si logró despertar ese orgullo competitivo de la manera que quieras, vale la pena que sí le des algo un poquito más serio que lo que le ofreciste de manera emergente.